Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ante la construcción de una nueva prueba de aptitud académica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la especialista de la Universidad de Costa Rica, Aida Mainieri Hidalgo, destacó que pese al arduo trabajo y costo económico que ello requiere, los nuevos aspirantes a ingresar a la UNAH contarán con un instrumento más contextualizado a la cultura hondureña. Que se requiere muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, recursos, muchos recursos. No es que va a ser más económico que pagar, por ejemplo, a un college board para que aplique sus pruebas. No sé si va a ser más económico, pero es un dinero que se invierte de mejor manera, considero yo. Se está invirtiendo en profesionales del país, se está desarrollando ese profesionalismo y se está favoreciendo a nivel nacional a los profesionales que van a trabajar en ello. Y por otra parte, puede ser que lo más probable, a mi modo de ver, es que los ítems sean mucho mejor contextualizados en la cultura nacional. La psicóloga investigadora Mainieri Hidalgo participó como conferencista magistral en el tercer encuentro de admisión de universidades latinoamericanas que se lleva a cabo en Ciudad Universitaria, hablando sobre la experiencia en Costa Rica, donde se ha mantenido la equidad y excelencia académica. Los estudios de predicción de éxito académico en la prueba se realizan constantemente, porque constantemente se debe comprobar y verificar la confiabilidad y validez del instrumento en cuanto a que seleccione a los mejores candidatos. Y no esté discriminando a ningún grupo que sea capaz, porque ya hay grupos especiales, de grupos muy vulnerables, con muchas deficiencias, que ahí tienen mínimo los conocimientos, pueden tenerlos, sin embargo las aptitudes son posibles de rescatar en todos los sectores de la sociedad. Y con ciertos apoyos es posible que tengan una formación universitaria y sean un emblema para los grupos mismos, que los estimulen a desarrollarse y a esperar, tener altas expectativas de ellos mismos. La Máxima Casa de Estudios de Honduras, a través del Centro Experimental y de Investigación en Psicometría y la Maestría en Psicometría y Evaluación Educativa de la Facultad de Ciencias Sociales, trabajan en la construcción de la nueva prueba de aptitud. Nelly Flores, UTV. Este fue un informe especial de la UTV, pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.